Creo firmemente en ti, creo en tu fidelidad Sé que escucha mi oración y atiendes a mi corazón En tus manos, oh Señor, me entregó mi alma hoy En tus manos, oh Señor, la esperanza en ti está Queridos hermanos y hermanas, dispongamos nuestros corazones para celebrar esta Santa Misa Presentando en las manos del Señor cada una de nuestras acciones de gracias Y también cada una de nuestras intenciones, las propias, las intenciones de las personas que nos piden que recemos por ellas Las necesidades de todo el mundo, que tengamos una bendecida jornada En el caso particular de aquellos que vivimos en Venezuela En esta fecha patria en que recordamos el natalicio del libertador Simón Bolívar Vamos a pedir por nuestro país Venezuela, por su prosperidad Encomendemos también la salud de nuestros hermanos enfermos Encomendemos también el eterno descanso de nuestros fieles difuntos Encomendemos de manera muy especial el alma de Ana Cavalieri Quien ha sido una gran colaboradora de nuestro canal TV Familia Y que ha partido a la casa del Padre Presentamos en las manos del Señor cada una de las intenciones de nuestros televidentes Las necesidades del mundo entero Nos reunimos como familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Queridos hermanos y hermanas A la hora de reunirnos como familia para celebrar nuestra fe Vamos en primer lugar a reconocernos pecadores Y pidamos perdón Arrepentidos decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén rebeliones Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados Oremos Míranos Señor con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que llenos de fe esperanza y caridad permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandamientos Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Abramos el corazón para escuchar atentamente la palabra de Dios Del libro del profeta Jeremías Palabras de Jeremías Hijo de Jeremías uno de los sacerdotes residentes en Anatot territorio de Benjamín En el tiempo de Josías el Señor me dirigió estas palabras Desde antes de formarte en el seno materno te conozco Desde antes que nacieras te consagré como profeta para las naciones Yo le contesté Pero Señor mío yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho El Señor me dijo No digas que eres un muchacho pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mando No tengas miedo porque yo estoy contigo para protegerte Palabra del Señor Te alabamos Señor El Señor extendió entonces su brazo y con su mano me tocó la boca y me dijo Desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes para que arranques y derribes para que destruyes y desagas para que edifiques y plantes Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Tú eres mi esperanza Señor Tú eres mi esperanza Señor Tú eres mi esperanza que no quede yo jamás defraudado Tú que eres justo ayúdame y defiéndeme Escucha mi oración y ponme a salvo Señor Tú eres mi esperanza Sé para mí un refugio ciudad fortificada en que me salves y pues eres mi auxilio y mi defensa líbrame Señor de los malvados Señor Tú eres mi esperanza Señor Tú eres mi esperanza desde mi juventud en Ti confío desde que estaba en el seno de mi madre yo me apoyaba en Ti y Tú me sostenías Señor Tú eres mi esperanza yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo Señor Tú eres mi esperanza Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino vinieron los pájaros y se los comieron otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto unos ciento por uno otros sesenta y otros treinta el que tenga oídos que oiga palabra del señor gloria a ti señor jesús mis queridos hermanos y hermanas hoy al reunirnos como familia para celebrar nuestra fe nos encontramos con este fragmento del evangelio que nos llena de esperanza y nos llena de alegría en qué sentido nos llena de esperanza y de alegría en la medida en que nos damos cuenta de que el señor confía en nosotros hemos recibido unos dones hemos recibido unas capacidades unos carismas que estamos llamados a poner al servicio de los demás al crecimiento de nuestra comunidad humana al crecimiento de nuestra comunidad espiritual a pesar de nuestras limitaciones a pesar de nuestros pecados el señor confía en nosotros y así como un día llamó a sus apóstoles y con su suave voz ellos oyeron ven y sígueme y respondieron a ese llamado hoy también el señor a través de este fragmento del evangelio nos quiere hacer tomar conciencia de que como miembros de la iglesia como bautizados somos responsables de la obra de la evangelización de la obra de la construcción del reino de los cielos en cada uno de los ambientes en que desempeñamos nuestra vida cotidiana en el ámbito de la familia en el ámbito de la comunidad en el ámbito académico en el ámbito laboral en cada uno de los ámbitos en los cuales desarrollamos nuestra vida cotidiana hoy el señor nos habla de sembrar una semilla y cuál es esa semilla la semilla del evangelio la palabra de dios esa palabra que nos fortalece esa palabra que nos ilumina esa palabra que nos santifica esa palabra que nos impulsa a desarrollar nuestras tareas cotidianas de la mejor forma posible y aunque esa semilla es excelsa aunque esa semilla es un tesoro que parte de dios y evidentemente dios desea lo mejor para nosotros para que esa semilla fructifique necesita una buena tierra hoy el señor nos presenta cuatro escenarios distintos en los cuales esa semilla cae en primer lugar lo que cae a lo largo del camino que vienen los pájaros y luego se la llevan luego el terreno pedregoso la semilla que cae en tierra comienza a echar unos pequeños brotes pero como le falta profundidad muere un tercer escenario es lo que cae entre espinos cae en la tierra comienza a crecer a desarrollarse pero luego los espinos los árboles que tiene alrededor la sofocan y el cuarto escenario es la tierra buena explica posteriormente al señor que lo que cae a lo largo del camino son esas personas que escuchan la palabra de dios pero que simplemente no les interesa por eso el diablo arrebata lo sembrado y por eso no hay fruto lo que cae en terreno pedregoso son esas personas que escuchan la palabra de dios que en un principio se emocionan pero tras los primeros contratiempos de la fe y no podemos olvidar de que seguir al señor es bonito pero también es complicado también es difícil porque hasta él mismo sufrió por nosotros hasta él mismo cargó una cruz para llevar a cabo la obra de la evangelización entonces si eso ha pasado con el maestro si eso ha pasado con el modelo por supuesto que también va a pasar con nosotros que somos débiles y frágiles criaturas entonces estas personas que en un principio escuchan la palabra de dios y se entusiasman a las primeras de cambio cuando vienen las primeras contrariedades entonces su fe es arrebatada y siguen por otros caminos en un tercer escenario nos conseguimos con lo sembrado entre espinos esas personas que escuchan la palabra de dios esas personas que se emocionan al igual en un primer momento con las cosas de dios y de la iglesia pero que luego los avatares de la vida las responsabilidades propias los mismos contratiempos de los cuales hablábamos hace unos instantes e incluso hay que decirlo a veces el amor por los bienes materiales hace que se pierda el interés por las cosas de dios no sé si en otras latitudes fuera de nuestro país pero aquí en Venezuela hay un refrán que dice desde que se inventaron las excusas todo el mundo está salvado y es un poco aquello del mismo pecado de Adán y Eva Adán ¿por qué pecaste? porque Eva me indujo Eva ¿por qué pecaste? porque la serpiente me indujo entonces tenemos como una especie de autojustificación y con decir no tengo tiempo para tales y cuáles cosas simplemente dejamos las cosas de dios de lado es como abandonar a dios por las cosas de dios entonces esas personas que buscan una excusa para no dedicarse a las cosas espirituales incluso cosas muy buenas están reflejadas en este tercer terreno que es lo sembrado entre espinos dan más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de dios y luego está lo sembrado en tierra buena pero cada uno de acuerdo a sus capacidades Jesús en este evangelio según san mateo hace mucho énfasis en destacar tres tipos de tierra buena los que producen el ciento por uno el sesenta y el treinta porque no todos servimos para todo pero todos servimos para algo y el señor saca lo mejor de nosotros lo mejor que hay en nosotros para que esa semilla del reino de los cielos aún con nuestras limitaciones propias pueda fructificar y que haya a nuestro alrededor un sentido de paz un sentido de progreso un sentido de cercanía para con dios y para con el prójimo así pues mis queridos hermanos y hermanas en este día pidamos al señor la luz la gracia la fortaleza del espíritu santo para que asistidos por esa tercera persona de la santísima trinidad seamos capaces de escuchar esa voz de dios que se manifiesta en nuestra vida cotidiana especialmente a través de nuestra conciencia que podamos meditar profundamente esa palabra que podamos cumplirla y que podamos transmitirla para así forjar una mejor sociedad una mejor iglesia ser sembradores del reino de los cielos se lo pedimos a ese dios omnipotente a quien sea el poder el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén y ahora con el momento del ofertorio junto al pan y el vino ofrecemos al señor nuestra vida quiero estar señor en tu presencia quiero estar señor junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor tú ámalo transformalo señor es mi cosecha tú ámalo transformalo señor en pura ofrenda por el pan señor llevo mi vida con el caja lisbam van mis heridas a tu altar señor llevo mi espiga a tu altar señor mi corazón quiero estar señor junto a tu mesa y entregar y entregar mi vida entera quiero estar señor en tu presencia y entregar mi corazón tú ámalo transformalo transformalo es mi cosecha tú ámalo transformalo señor en pura ofrenda en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que con la muerte de tu hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos señor Dios del universo porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura a través del evangelio de tu hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la iglesia esta iglesia vivificada por tu espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres date testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza de esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que ha sellado con nosotros para siempre por ello señor te enaltece en el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la iglesia proclamamos el himno de tu gloria santo 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 cantan los ángeles de Dios y toda la tierra lo repite a una voz gosana en el cielo gosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor gosana en el cielo gosana en el cielo gosana en el cielo gosana gosana en el cielo te glorificamos padre santo porque está siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo Jesús tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos Emaús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues padre todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino demandará que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro salvador él mismo la víspera de su pasión mientras estaba sentado a la mesa con sus discípulos tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno del fruto de la vida y dándote gracias con la plega de bendición lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos él porque ese es el cálice mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hijos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo Jesús tu hijo atravesa el sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo quien se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo haz que nuestra iglesia de petare caracas venezuela y el mundo entero se renueve constantemente a la luz del evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia entre nuestro bispo juan carlos obispo y pastor de esta diócesis de petare con mi arzobispo el cardenal baltazar porras con el arzobispo electo raúl vior con los obispos auxiliares carlos y lisandro y sus presbíteros y diáconos entre todos los obispos del mundo y el papa francisco que la iglesia sea en medio de este mundo dividido por guerras y discordias instrumento de unidad de concordia y de paz recuerda también padre bueno a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de manera muy particular nuestra querida ana cabalieri aquellos que han sido cercanos a nosotros y todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles los mártires san juan maría vianney santa rosa de lima santo domingo sabio san benito abad y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por quien concebes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos mucho a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concebenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro señor y salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste un día a los apóstoles y nos dices hoy a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concebenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes con mucho cariño nos damos la paz Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestro pueblo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Concédenos la paz Ten piedad de nuestro pueblo Concédenos la paz Hermanos y hermanas Este es Jesucristo nuestro Señor y Salvador Quien confía en nosotros Quien siembra en nuestros corazones La semilla del Evangelio para que fructifique Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados A este banquete de salvación Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Jesús, mi Señor y Redentor Confío firmemente que estás aquí Que me ves y que me oyes Te adoro Señor con profunda reverencia Te pido perdón de mis pecados Y la gracia para vivir con frutos Este momento de oración Madre mía inmaculada San José, patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen e intercedan por mí Quédate Señor conmigo Has venido a visitarme Como padre y como amigo No me dejes nunca solo Quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras Soy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia Quédate Señor conmigo En este precioso instante Abrazado estoy contigo Que esta unión nunca me falte Quédate Señor conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia necesito Sin ti Desfallezco y caigo Quédate Señor conmigo Cuando decline ya la tarde de mi vida Vaya corriendo hacia ti como un río Al hondo mar de la muerte Para resucitar contigo Quédate Señor conmigo En la pena y en el gozo Sé mi aliento mientras vivo Hasta que muera en tus brazos Quédate Señor conmigo Alma de Cristo santificanos Cuerpo de Cristo sálvanos Sangre de Cristo embriáganos Agua del costado de Cristo lávanos Pasión de Cristo confórtanos Oh buen Jesús Óyenos Dentro de tus llagas escóndenos No permitas que nos separemos de ti Del maligno enemigo defiéndenos En la hora de nuestra muerte Llámanos y mándanos ir a ti Para que con tus santos te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Oremos Señor Dios que nos has concedido participar en esta Eucaristía Míranos con bondad Y ayúvanos a vencer nuestra fragilidad humana Para poder vivir como auténticos hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Elevemos una plegaria a nuestra buena madre La Santísima Virgen María Pidiendo su santa intercesión En el caso específico de los venezolanos Oremos por nuestra patria En este natalicio de nuestra libertad Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Recordemos que en breves instantes Tendremos un momento muy especial Con Jesús Eucaristía El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus familias Sobre sus comunidades Sobre nuestros países Y nos acompañe siempre Amén Para rendir fruto Con esa semilla del Evangelio Que el Señor Siembra en nuestros corazones Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Bendecida jornada para todos Hay bombejentos tan especiales Junto a ti, Señor Hay bombejentos tan especiales Junto a ti, Señor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme de ti En los que puedo sentir tu amor Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar Seas por siempre bendito y alabado Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar Seas por siempre bendito y alabado Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar Seas por siempre bendito y alabado Señor Jesús Maestro de bondad y misericordia Te damos gracias por tu amor y por tu compañía Te damos gracias porque siempre estás junto a nosotros Porque confías en nosotros Porque junto al Padre y el Espíritu Santo Siembras en nuestros corazones Dones, capacidades y carismas Para hacer crecer la sociedad Para hacer crecer la iglesia Para hacer crecer el reino de los cielos Gracias, Señor Infinitas gracias te damos Por ese don Que nos concebes a cada uno de nosotros Hoy, Señor Siguiendo las enseñanzas del Evangelio Queremos pedirte que abras nuestros corazones Para que seamos tierra buena Para que podamos fructificar De acuerdo a nuestras capacidades Haz, Señor Que cada uno de nuestros pensamientos Palabras, sentimientos y acciones Estén dedicados a tu mayor honra y gloria Y al engrandecimiento del reino de los cielos Hoy, Señor Queremos pedir de manera muy particular Por nuestro país Venezuela Al conmemorar El natalicio de nuestro Libertador Haz, Señor Que nuestra patria Y la patria De cada una de las personas Que nos sintonizan Crezcan En cuanto al poder político Económico Social Cultural Y sobre todo Desde lo moral Y lo espiritual Para que todo Señor Transcurra Para tu mayor honra y gloria A ti sea el poder El honor Y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendito y alabado seas Jesús En el santísimo sacramento del altar Seas por siempre bendito y alabado En los que puedo sentir tu presencia 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 Y en los que puedo sentir tu presencia Gracias por ver el video.